Hola que tal, buenas noches amigos de Puebla, somos sus amigos de Resurrección Norteña Carola, no tiene pena, Carola, no tiene pena Carola Porque nadie la descubrí, porque nadie la descubrí Que va a llevar la quebrada, no tiene pena Carola Que va del mar aís, Carola, usa banana, usa banana La roja bonita, la roja bonita, la roja bonita De mi به para recibirá, la roja bonita De mi به para recibirá, la gravedad de su parte Carola, no tiene pena, Carola, no tiene pena Carola ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!